Estamos ubicados nosotros sobre Ruta 53, en este trayecto también está la Ruta Nacional 34. Como ustedes verán, hay una obra, una obra que en su momento iba a ser justamente la solución para estos vecinos, el tema de este trayecto. Estamos sobre lo que es este cruce de las cañadas, como tradicionalmente se conoce. Ahí vemos la gran circulación que tiene este sector, este lugar. Y la obra inconclusa, esta ruta que continúa en construcción. Vemos la gran cantidad de vehículos y tránsito pesado que pasa por esta zona, por este lugar. Y que obviamente se ven perjudicados por la falta de trabajo en este lugar. Y obviamente el proceso de la obra que en estos momentos, nos comentan vecinos de la zona, hace más de seis meses está parada, está detenida la obra aquí en este lugar. Tránsito pesado, como decíamos, calles de lo que es esta ruta de acceso por la Ruta 53, sin pavimento. Esto recordemos que la Ruta 53 se dirige hacia la zona de Puesto Viejo. El otro lado desemboca en Las Pampitas. Y en cuanto a la Ruta 34, es el trayecto que une justamente la zona de Los Lapachos con la parte de San Pedro. Es que queremos mencionar que toda esta parte se ve afectada justamente y muchos nos comentan por la falta de fondos que hay hoy por hoy también en esta obra que iban a ser destinadas y que finalmente esto no sucedió. Vemos un puente que hay aquí justamente sobre Ruta 34, que todavía estaban esperanzados los vecinos de Puesto Viejo, pero hasta el momento no se ve ninguna solución ni ningún avance, ¿no? Aquí en este lugar, que obviamente lo decíamos, hace más de seis meses esta obra está detenida. Más adelante verán ustedes el obrador, es donde no se ve absolutamente nadie, no hay ninguna máquina aquí trabajando en el lugar. Y para el colmo, todo lo que es adyacencia de esta Ruta 34 se ve totalmente abandonada por la gran cantidad de pastizales que hay en este sector, en este lugar, y obviamente continúan en crecimiento. ¿Qué pasará, no, con este sector? Que es un sector tan transitado de esta zona de Los Valles, y donde también pasan tantos accidentes. Han ocurrido muchos accidentes en este sector, por eso también era una de las planificaciones tratar de trabajar en esto para evitar, ¿no?, que esto siga ocurriendo. De momento vemos que la ruta continúa paralizada, es una ruta 34 que iba a ser justamente doble carril, por el momento sigue siendo la misma ruta de siempre, y acá vemos el cartel también de ruta en construcción, que dice justamente y hace la advertencia de que se está trabajando aquí en la zona, pero solamente esto queda en la leyenda del cartel. No se ve en absoluto ninguna máquina, no se ve ningún avance, y vecinos que transitan diariamente por aquí, por esta zona, se preocupan y preguntan ¿qué es lo que está pasando que por el momento no se ve ningún avance en esta obra? ¡Gracias!